Y bueno, en la semana del Día de San Valentín, el FBI advierte de un fraude en aumento y es el de romances por Internet. Según la agencia, los estafadores buscan información sobre sus víctimas en las redes sociales para luego comenzar una conversación e intentar ganarse su confianza. Después fingen una emergencia y piden ayuda financiera. Solo en 2022, el FBI recibió 19 mil denuncias de este tipo por fraude, un total de 740 millones de dólares perdidos que quedaron en manos de las personas que comiten este tipo de delitos.